Una ruta, una pauta. El lema de trabajo a lo largo de los años en el Movimiento Misionero Mundial significó la forma de cómo cada año deberíamos conducirnos. Manera de cómo Dios desearía que su obra piense en realizar la tarea evangelística. Al poner cada uno de estos lemas dentro del pueblo de Dios, la expectativa crecía. Dios nos usó para iniciar esta obra. Y todas nuestras convenciones desde que comenzaron. Y todas nuestras confraternidades. Y cualquiera que sea el tema, el lema de la convención, todos estos lemas nos lo ha dado Dios. No ha sido un capricho nuestro. Nosotros siempre hemos deseado la dirección de Dios. Cada año ese lema ha sido como la brújula hacia la cual se ha dirigido la obra del movimiento en todos sus esfuerzos. El fundador de esta obra, el reverendo Luis M. Ortiz, que orando él y buscaba la dirección de Dios para poner un lema que fuera una inspiración para todos los pastores de nuestras congregaciones. Y sobre ese lema, trabajar, ministrar y hacer la obra que tenemos que realizar. El lema ha sido de inspiración para todos, una motivación. Nos ha permitido entregar un mensaje que llegue al alma, a lo profundo del ser humano. No solo a los hermanos de nuestras congregaciones, sino de otras congregaciones. Nos inspiran al trabajo misionero, a la obra misionera. Hace muchos años, hermano Ortiz, me imagino que Dios le inspiró y le dio a cada año sacar un lema. Y algo que me llamaba mucho la atención, y ahora lo estoy viendo, es que el hermano Ortiz le ponía melodía. Acaba prácticamente un cántico de ese lema. Y era muy hermoso. Tiene que ver el lema con lo que es la obra del movimiento misionero mundial, con su firmeza, con su visión, la integridad, la obediencia a la palabra. Tiene que ver con todo lo que es esta obra maravillosa. Desde el comienzo del año 70, el hermano de Señor Ortiz fue ya de por Dios para colocar el lema como un incentivo. Es una palabra que resume, que motiva en ese año el trabajo a seguir. Por eso se hace el lema de acuerdo al año anterior, para continuar una línea de trabajo. Por eso todo el pueblo, tanto los ministros, pastores, esperan con ansiedad el lema del año siguiente, porque se nos brinda la oportunidad de realizar bajo un lema específico. Fue un resultado poderoso, porque nos movió a hacer las cosas que teníamos que hacer y nos seguirá moviendo. Entonces, la obra fue bendecida. Todos aquellos que le creen al Señor, le creen a la palabra, indiscutiblemente fueron bendecidos a través del lema de convicción. En el movimiento misionero mundial, desde el año 1970, se estableció una palabra especial que se determinaba como lema. Pero cada uno de estos lemas traía consigo los mensajes predicados, la exhortación de la palabra de Dios y el refresco espiritual para el pueblo del Señor necesitado de un consuelo y respuesta. El tema, el lema de la convención, todos estos lemas, nos lo ha dado Dios. Así Dios tenía en claro para cada año de trabajo, un propósito específico que debía ser cumplido basado en las sagradas escrituras. Han pasado más de 40 años que a través de los lemas Dios tuvo una guía específica de cómo encaminar su obra. Uno de los enfrentamientos más grandes entre el bien y el mal sucedió cuando Elías convocó a todo el pueblo de Israel frente a los profetas de Baal. Hizo descender fuego del cielo. Tres varones de Dios, un horno calentado siete veces más de lo normal, que pasó de convertirse en una muerte infernal a una manifestación divina en medio del fuego. Quítate las sandalias, Moisés, que el lugar que pisas santo es. Se escuchó desde el ardor en fuego de una zarza, una voz que retumbó el corazón de Moisés. Cada vez que la noche se acercaba a la caravana del pueblo de Israel, en su caminar hacia la tierra prometida, una columna de fuego era su guía. Un fuego bendito que iluminaba a su pueblo aún en las noches más oscuras. Hace más de dos mil años, en un aposento alto, el fuego de Dios cayó sobre ciento veinte personas. Y es un fuego que cayó ya no sobre un holocausto, que no se manifestó en un morno o en una zarza, que no aparecía cuando la noche llegaba, sino que descendió sobre los corazones de hombres y mujeres para causar grandes avivamientos a lo largo de todos los años. Y el fuego de Dios en nuestros corazones es una presencia continua, es una Shekina, presencia divina continua.